¡Ja, ja, 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 ja! ¡Epa, polletes! Muy buenas a todos y bienvenidos a las notas del parche que acaba de salir hoy 4 de septiembre. Han cambiado bastantes cositas, tanto balanceo del juego como opciones y demás. Lo primero es que el juego ya funciona bien en las pantallas ultra anchas. Se ha arreglado el problema que tenían con todo el tema del escalado en las pantallas ultra anchas. Ese tema ya va bien. Se ha bajado un poquito el sonido de ambiente en el menú de creación de personaje. Nada así muy interesante. Se ha hecho que el chat, que el chatbox cuando hablamos, la barrita para moverlo arriba y abajo sea más sensible para que se mueva más. Que había que darle 4.000 veces para que se moviera para arriba. Ahora ya va bastante más rápido. Se ha arreglado el chat de tal forma que si le damos al intro, si imaginaos, le damos a la T sin querer y se nos abre la pantalla del chat. Antes la llevábamos al intro y no pasaba nada. Ahora le damos al intro y ya se nos cierra la ventana sin quedarse ahí para molestar. Se ha arreglado un bug donde la munición se duplicaba cuando utilizábamos un objeto o una historia de una vez y otra vez y otra vez. Ese bug ya no va a pasar. Por lo que se ve, se podía conseguir munición infinita, poco más menos. Y nosotros aquí sin saberlo. Casi que mejor. También se ha arreglado un bug que si yo tenía un rifle, cogía la mirilla, la arrastraba y se la ponía a otro rifle y luego relogeaba, la mirilla se quedaba en los dos rifles a la vez. Eso ya no va a pasar tampoco. Ahora se ha arreglado, se ha aumentado un poquito el respawn de animales. Tendríamos que encontrar más animales ahora cuando andemos por el campo. Se han dado cuenta que estaba bastante vacío en general. Se ha arreglado la rotación de armas. Ahora ya no tendrían que apuntarte a la cabeza. Se ve que había otro bug a la hora de ropar de... Your weapon spawn rotation. Sí, a la hora de desenfundar el arma para que nos entendamos. Había un bug y se quedaba el arma apuntándonos a nuestra nuca o no sé qué historias. Se ha aumentado mucho el sonido de los disparos. Lo cual yo agradezco un huevo porque el otro día, por ejemplo, estaba jugando con un colega y me decía Estoy disparando, ¿no me oyes? Y yo, ¿qué cojones? No oigo nada. Ahora para ver si se oye un poquito más porque estábamos bastante cerca y no oíamos los disparos uno del otro. Se ha arreglado un problema con las capas que había con las mochilas que en determinadas circunstancias te permitían llevar varias mochilas a la vez. Eso ya no se va a poder hacer. Se ha añadido un espacio de inventario extra para las camisas de leñador. Ahora la camisa de leñador puede llevar un objeto más dentro. Se ha arreglado un bug que te permitía que respawneábamos antes de que el contador llegase a cero. Nos permitía respawnear antes. Se han añadido, y este me ha gustado mucho, 8 slots al inventario del chaleco de balas. Ya sabéis que había chalecos antibalas militares, chalecos antibalas de policía y no daban absolutamente nada aparte de la protección. Ahora tienen 8 huecos en el inventario, lo cual me parece cojonudo. Buena falta les hacían. Se ha aumentado la salud base de los animales y se ha variado más, de tal forma que todos van a tener más salud en general y va a haber mayores diferencias de unos animales a otro. De esta forma, la lanza hará que sangren mucho, pero costará matarlos y es que antes las armas había algunos que los mataban de forma instantánea. Ahora habrá algunos que tengan poca vida y si les damos en la cabeza les seguiremos matando instantáneamente, pero ya no será tan fácil matar a un animal con un rifle. Se ha arreglado un posible bug que hacía que cuando estábamos bajo tierra nos teletransportásemos, había problemas de conexiones... No saben muy bien todavía por qué pasaba. Creen que lo han arreglado, pero pone que todavía necesita más testeo. Esta mecánica todavía está dándoles algún problema, por lo que se ve. Se ha arreglado un posible bug que hacía que los animales desapareciesen más de la cuenta. O sea que no solamente van a aparecer más animales, sino que también van a desaparecer menos. Así que vamos a tener muchas más posibilidades de encontrarnos animales en el juego. Se han añadido dos eventos nuevos al robot. Uno para cuando mata a alguien, dirá algo en voz alta, y otro para cuando nos pierde el focus. Si nos quita el focus el robot, al desaparecer, la robot automáticamente dirá que ha perdido el target o algo por el estilo. Se ha arreglado un tema con los servidores. Ahora el buscador de servidores tendría que responder de forma más sensible. Los sentinelas ahora fallan menos balas. Al principio fallaban mucho, fallaban muy poco, pusieron un parche el otro día para que fallasen más, y ahora han puesto un parche para que fallen menos otra vez. Están ajustando lo letales que son los sentinelas todavía. La cuerda de corteza de árbol, antes había que utilizar palos largos para hacerla, ahora se podrá hacer con palos cortos, lo cual yo agradezco un montón, porque juntar cinco palos largos, nada más empezar para hacer la maldita cuerda, para hacerte la primera mochila, era un coñazo. Los palos cortos salen muchísimos más. Se ha reducido el nivel de habilidad necesaria para hacer un fuego, básicamente una parrilla de fuego, un fuego para poder cocinar. Ahora hace falta menos habilidad de cocina para poder hacerlo. Se ha arreglado un tema del sonido con los metal scraps. Se ha reducido el tamaño en el inventario del alambre de espino, el típico que utilizábamos para las alambradas, ese que se pone en el bate y tienes un bate con pinchos, ha bajado el tamaño de 2x2 que ocupaba en el inventario a 1x1. Ahora va a ocupar la cuarta parte, lo cual se agradece mucho. Y estas ya para acabar son unas cuantas imágenes que han cogido de las skins que han sacado los usuarios. Si os dais cuenta, yo he utilizado unas cuantas de estas en mis vídeos también. Nada más, como siempre espero que os haya gustado, os mantendré siempre al día de los parches que vayan saliendo en el juego y de toda la actualidad, todos los cambios que vaya habiendo. Como siempre espero que os haya gustado el vídeo, estamos pensando en montar un servidor privado, mañana os diré algo, como siempre muchísimas gracias a todos, no olvidéis darle un buen like, compartirlo, suscribiros, un saludo y hasta mañana. No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos.